Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos dos circuitos de ejercicio para tenor inferior y uno para la espalda. Para eso utilizaremos una bancuerna o un equiterven y además una banda delante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.